Con mi dolor causando penas Voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rancor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulla entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¿Por qué Dios mío me tocó sufrir en esta vida? ¿Por qué vagar en este mundo cual si fuera un ave que va perdido? Urge, urge Dios mío una persona que jure, que cumple mis heridas Urge una persona que me arrulla entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comparenda y que me quite de sufrir Urge, urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también, porque también tengo derecho de vivir Y rara, rara, rara Rara Gracias.